Seguimos acá, muy presentes, pues ya con la nena de Lorena. Acaba de despertar. Otra nena. Acaba de levantarse. ¿Y ahorita qué le pasó aquí, Lore? Le arruñó el gato. Ay, mi amor, te arruñó el gato, dice. Gaby, te arruñó el gato, dice. ¿Por qué lo agarrás, pues? Me imagino que tú quisiste agarrarlo, por eso. Ah, quieres grabar tú. ¿Quieres grabar? Ay, se está viendo. Vamos a ver tu cachetillo, mi amor. Si ya te vi, ya te vi, ya te te ocurrió. Ya, ¿verdad? Yo no lo golpeé yo. El gato lo golpeó. Bueno, seguimos. Ah, si no vayan a pensar, amigos, que Dana lo golpeó. Ese moretón que tenía aquí. Yo lo dije en el puré de manzana. Que se había caído, ¿va, Lorena? Ajá, así que no te sientas culpable, porque ese día no la lastimaste. No, no la lastimaste, sino que vi que estabas doblando. Seguro nos comentaba, así que la puernita es mala. Porque fue toda la nena. Ay, no, no pasa nada como creen. Fue un accidente, decí vos. Fue un accidente que todo el mundo pasó. Ajá, y está mala la tos. Está mala la tos. Sí, es que vete que la tos es la que anda pegando ahorita. Mi nena ya pasó por eso, gracias a Dios. Hasta uno de grande. Uno grande, uno de viejo, decimos nosotros. No aguantamos, imagínate un bebé. Ajá. ¿Cómo estás, Gaby? Gaby, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás? ¿Qué por tú? Ah, quiere con vos, dices. Sí, quiere conmigo. Ahí está el hogar de ver. Gracias. Hola, mi amor. Acaba de levantarse, no le miran los ojitos. Ahí está. Están bonitas las dos, dices. Está bonita mi nena y la tuya también. Ah, sí, gracias. Así se nos comentaba. Están chulas las dos princesas. Obvio, decíle, mi amor, estamos guapas. Nunca inguapas. ¿Cómo hace? Eire, date a explicar a alguna mujer que lo hace. Llegas, llegas. Bueno, amigos, estamos acá presentes por un tema muy importante que quiero hablarles. Vamos a hacer unos bailes con Lorena para los niños. No, el tema se va a tratar de que el día de hoy vamos a hablar un tema así. Así es. Que yo realmente tampoco lo sé. Y me mata la curiosidad de saber. Sí. Entonces vamos a esperar, amigo. Lo que pasa es que Lorena está dando pechito a su bebé. Sí. Ay, no, usted ya está grande para que tome pecho. Mentira, mi amor. Toma su pechito. Continuamos, amigos, para que esté bien relajada de la bebé. Bueno, entonces Lorena ya le dio de su chichita a su bebé. Queda tranquila. Bueno, pensamos juntas para acá para todas. Bueno, Lorena, el día de hoy nosotros le traemos un tema muy importante. O no sé, ¿verdad? Un pato, mi amor. Ah, patio, dice. Los patos está viendo, ¿eh? Sí, los patos. ¿Vas a cargar a lo mejor? Sí. Ah, bueno. Bueno, el día de hoy Lorena te traigo unas preguntas. Yo que realmente no sé. Que el día de hoy te voy a preguntar de que por qué el día que cocinamos para el don Rubén. Ah, ya, ya. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo. Ajá. Espérate, pues. Espérate, pues. Muchas personas. Yo le comenté a Lorena atrás de cámara. Entonces le voy a preguntar ahorita de la antecámara. Espérate. ¿Por qué? Muchas personas dicen que te vieron triste. ¿Por qué estabas triste, Lore? Ah, porque que viene aquí es segunda Navidad. Ajá. Estoy triste porque yo todavía me recuerdo que estaba embarazada, pues. Ajá. Y yo no pensaría que el hombre me... Te iba a dejarlo. Te iba a dejarme, pues, porque realmente que pensaría que iba a volver conmigo el hombre, pues no. No regresó, Lorena. No, no regresó conmigo. Sí, porque vos tenías como un mes o dos meses que iba a cumplir tu bebé cuando estabas en cama. Ajá. Y vos pensaste que ibas a regresar a ver a tu nena. No regresó conmigo, pero no. Inredentemente que no regresó conmigo el hombre. Ya no regresó. Ya no regresó conmigo. Y otra segunda Navidad de que la nena no sabe qué es cariño de papá, Valón. No cariño, nada. Y eso es lo que te pone, va. En mi condición, Lorena, yo te apoyo en eso. ¿Y sabes por qué? Ajá. Porque los bebés cuando van chiquititos, pues ellos van creciendo. Uno los ve, cada cosa que hacen, uno los siente, pues. Entonces, imagínate, vos sentís que por tu bebé le hace falta el cariño al papá. Sí, a veces ella dice papá, dice mamá, porque el papá dice a mi hermano, pues. Sí, pues imagínate. Sí, porque, bueno, aquí viene el, ¿cómo se llama? El boli. Ajá. Trae a la nena y la chiña y lo que le damos nosotros, pues a veces le damos comida y le damos a la nena. Entonces ella siente como que sí, su papá. Obvio, pues. Dice papá, cuando ven el trabajo, él, ¿cómo lo, cómo lo mira si ya se ve que lo chiñera, pues? Ay, sí, pues como él viene a trabajar. Sí. Ajá. Igual a todos mis sobrinos también. Pero si te nos que vive, me da nostalgia así como que, ay no. Sí, es cierto, Lorena, te entiendo. Estoy, te apoyo al 100 en eso. Sí. De que, me imagino que por eso estabas triste. Sí, Lorena, quiere Ana. Me imagino que vos pensaste que ni siquiera la viniera a ver, va. Ni me quiero, no, cuando vino estaba en el hospital, ni me quiero nada ver. Cuando estaba en cama, nada. Ni estaba en el hospital, nada. Solo que el último eras tú. Ajá, sí, es lo único que te fui a ver. Sí. Pero, Lorena, cómo te quisiera explicar, ni tan siquiera, nunca la ha visto a tu nena. No. No, Lorena. Cuesta, va. Cuesta. Pero tomó la dejo a la mano de Dios, porque tomó, va a crecer, a ver, que ya va a crecer mi nena ya, está creciendo ya. Sí, y sola vos, con tu mamá. Sí. A pesar de que... Yo soy madre y padre. Ajá, Lorena, me llega eso. Oye, Lorena. Ella es madre y padre. Sí, es cierto. Sí. Eso es cierto, Lorena, que vos sos madre y padre para ella. Ajá, igual. Yo creo que le da amor, le da cosas, por favor. Ajá. Es una madre, ¿verdad? Es como mi padre. Sí. Y por eso... Es cierto, se va creciendo, pero hay que seguir adelante, Lorena. Yo lo que te digo, pues, que hay que seguir adelante. Que yo sé que vas a pasar una vida triste, porque... No va a estar al lado de una tu pareja, pero más después, bueno, Dios sabe su futuro de uno, y el futuro de las personas, ¿verdad? Porque quizás va a venir un hombre que de verdad te ama, te quiere, y pues, tal como eres, ¿verdad? Sí, verdad, y a veces hay personas que quieren también a su nena, ¿verdad? De la mujer. Sí. Pero, y como dice gente que... Dice mi tía, dice la mamá de Lorena, que dice que ella no va a dar a la nena cuando se vaya a comer y a la Lore. A veces, porque no todos quieren a su hija. A su hija. A su hija. A su hija. Porque a veces lo pegan, porque es cierto, porque no es su hija, no es de su sangre, o sea... Como le dice, cuando voy con otro hombre, pues, dice el hombre, segundo hombre, pues, que... Que bueno, si soy mi hija, y le pega. Y lo que dice... La trata como lo quiere. Lo que dice mi mamá, es cierto. Sí, es cierto. Sí. Qué bueno, Lorena, pues, para que echarle ganas. Y yo te digo, va, no te desanimes, echarle ganas a la vida. Sí. Porque mira yo, pues, para que te voy, no es que esté presumiendo ni nada de eso, gracias a Dios, pues, estoy bien también. A veces hay problemas, pero siempre hay que confrontar, pues, creo que se dice la palabra. Sí. Hay que seguir adelante, y pues, primeramente va a venir alguien que te vaya a valorar y vaya a querer a tu nena también. Que los dos se quieran, porque de que va a llegar un hombre a tu vida, va a llegar. Va a llegar, pues. Pero eso sí hay que tenerle paciencia en la vida, Lorena. Sí. Y lo que me dice mi mamá, que tengo que cuidarme porque no voy a... Voy a estar embarazada, pues, otra vez voy a estar embarazada. Y fíjate bien también, va, porque mira qué pasó con lo que pasó de tu nena. Pero mira, tu nena está bonita, ahorita chula, grasa. Está bonita, como la queda de mi mamá. Ay, yo se muere por ella. Ajá. Es lo bueno, Verana, que siempre las mamás están con uno, Lorena. Aunque la mamá dice, aunque si están embarazadas, lo man. Mentiras. Sí. Son mentiras, porque a pesar de todo, mirada, mi tía sí decía, ahorita que su hija hubiera... Y pues, mirada, la tiene todavía y más bien la quiere a su nieta, ¿verdad? Sí, la quiere. La quiere como su hija, también su papá la quiere como su hija. Sí, pero las dos la quieren porque mi sobrina y ella. Sí, porque hay otras niñas iguales de que la de Lorena, que es el otro hermano de ella. Por todas las dos se pelean por el hermano de Lorena, porque el hermano de Lorena solo es uno. Ustedes son dos nada más, Lorena. El Bonnie. Eran tres, pero se murió uno. Él era varón. 23 años tenía varón. No, un año. Un año. O dos años, ajá. No, mi tía dijo que estaba grande. No, pero Ratana dijo que si era, si hubiera, si hubiera más grande que vos, tuviera 23 años. Era un año y mes tenía mi hermano, en fin, a mi amar, un mes. Ajá, por Dios. Pero yo no sabía porque estaba todavía embarazada. Ni estabas vos. Sí, ni estaba, yo no estaba. No fue. No estaba. Nadie. No. Entonces son dos nada más. Entonces el hermano de Lorena ya tiene un bebé. Está igual más grande que ella. Ella tiene un año y cuántos meses tiene. Un año, cinco meses tiene. Vaya, y ella tiene un año y un mes. Entonces son meses que se lleva. Son cuatro meses ya. Entonces, bueno, amigo, nos vamos a despedir. Gracias por tomarse el tiempo en escuchar nuestro video. Y pues ya está el motivo de que porque Lorena estaba triste. Pero no te sentás triste, pero bueno, vos tenés que superarlo. Sí. Y otra cosa es que tu nena está bien. Lo que vos sentís es de que no tiene a su papá. Sí. Y que no la viene a ver. No, no, yo no vine a ver a la nena. Ni gasto te pasa, Valor. ¿Ah? Ni gasto te pasa. Ni gasto te pasa. No me hagas. No. Solo vos. Solo yo. Lo que le dije yo a un papá porque soy madre y padre, porque le estoy cuidando yo, le doy pecho y todo. Todo lo estoy cuidando a mi nena yo, porque es que yo me llamo un poquito a mi mamá. Y eso es lo bueno. Sí. Bueno, amigo, nos despedimos. Bye. Adiós. Adiós. Adiós.